Ya se oculta el sol, ha acabado la semana Puedo oír tu voz que me invita a descansar Y te encuentro en el silencio y en la calma Y respiro la alegría de tu casa Señor del sábado, príncipe de paz Enseñame a descansar, a hacer silencio en mi alma Y adorar al Creador que hizo cielo, tierra y mar Señor del sábado, Cristo de bondad ¡Qué alegría estar con todos ustedes a esta hora, este día sábado! Hoy, 7 de septiembre Coloquemos en el altar las intenciones que tenemos en nuestro corazón Sus intenciones son nuestras intenciones No deje de ofrecer sus intenciones a través de nuestro canal En nuestras eucaristías diarias Ofrezco las intenciones que hoy ustedes nos confían Por nuestros seres queridos difuntos Luz Mesa de Pardo José Ariosto Alarcón Falla Rafael Sanabria José Rufino Rojas Zambrano Andrea del Pilar Pedraza Dolia Zened Gaviria Valencia Roberto Velarmino Arevalo Pulido María Elena Bello de Arevalo Roberto Arevalo Bello María Luisa Morales de Morales Blanca Cecilia Lugo Maecha Demóstenes y Teresa Lozano Garcés Mario y Rosa Prado Lozano Víctor Julio Ortiz Inés Acevedo Pastora Gómez Joaquín Silva Gabrielina de Belandia Julia y Domingo Pardo Todos los fieles difuntos En acción de gracias por el cumpleaños De Alicia Hoyos Rendón Carlos Humberto Mantilla González Carlos Sebastián Steven y Beatriz Peláez Por la salud y bienestar de Sonia Estupiñán Arellano Sofía Tolosa Espinosa María Pérez Marcela Garzón Rodríguez Jaime Darío Mosquera Sotomonte Jaime Humberto Zambrano Diana Macías Lulu Correal Ordóñez Por las necesidades de Adriana Raquel Alarcón Hoyos Y Andrés Felipe García Por las peticiones de Carlos Rincón Y por un buen empleo para Mauricio Gómez Y Carlos Baca Esas son las intenciones Que ustedes nos confían Y que nosotros sagradamente ofrecemos Por sus intenciones Con alegría celebremos juntos Este día sábado Quiero ofrecer la Santa Misa Por quienes sufren En el cuerpo O en el espíritu Todos En el nombre del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Que la gracia De nuestro Señor Jesucristo El amor de Dios Nuestro Padre Y la comunión Con el Espíritu Santo Estén Con todos ustedes Y con tu Espíritu El Señor Jesús Nos reúne a esta hora hoy Nos invita A la mesa de la palabra Y al banquete de la Eucaristía Por lo tanto Sintámonos pues todos De veras Necesitados de la gracia Del amor de Dios Pidamos perdón Yo confieso Ante Dios Todopoderoso Y ante ustedes Hermanos Que he pecado Mucho de pensamiento Palabra La obra y omisión Por mi culpa Por mi culpa Por mi gran culpa Por eso ruego A Santa María Siempre Virgen A los ángeles A los santos Y a ustedes Hermanos Que intercedan Por mí Ante Dios Nuestro Señor Dios Todopoderoso Tenga misericordia De nosotros Perdone nuestros pecados Y nos lleve a la vida eterna Amén Señor Señor ten piedad De nosotros De nosotros Ten piedad Señor ten piedad De nosotros Oh Señor De nosotros Ten piedad Cristo ten piedad De nosotros De nosotros Ten piedad Cristo ten piedad De nosotros Oh Señor De nosotros Ten piedad Oremos Dios Todopoderoso Y eterno Salvación eterna De los creyentes Escucha las oraciones Que te dirigimos Hoy Por tus hijos Que sufren En el cuerpo O en el espíritu Alivialos Con el auxilio De tu misericordia Para que recuperada La salud Puedan presentarte Sus acciones De gracias En tu iglesia Por nuestro Señor Jesucristo Tu hijo Que vive y reina Contigo En la unidad Del Espíritu Santo Y es Dios Por los siglos De los siglos Amén Esta es la palabra De Dios Para hoy Escuchemos con alegría De la primera carta Del apóstol San Pablo A los corintios Hermanos En el caso De Apolo Y de mí Aprended aquello De no saltarse El reglamento Y no os Engriáis En uno A costa del otro A ver ¿Quién te hace Tan importante? ¿Tienes algo Que no hayas recibido? ¿Y si lo has recibido ¿A qué tanto orgullo? Como si nadie Te lo hubiera dado Ya tenéis todo Lo que ansiabais Ya sois ricos Habéis conseguido Un reino Sin nosotros ¿Qué más quisiera yo? Así reinaríamos juntos Por lo que veo A nosotros Los apóstoles Dios nos coloca Los últimos Parecemos condenados A muerte Dados en espectáculo Público Para ángeles Y hombres Nosotros Unos necios Por Cristo Vosotros Que sensatos En Cristo Nosotros Débiles Vosotros Fuertes Vosotros Célebres Nosotros Despreciados Hasta ahora Hemos pasado Hambre Y sed Y falta de ropa Recibimos Bofetadas No tenemos Domicilio Nos acostamos Trabajando Con nuestras Propias manos Nos insultan Y les deseamos Bendiciones Nos persiguen Y aguantamos Nos calumnian Y respondemos Con buenos Nos tratan Como la basura Del mundo El desecho De la humanidad Y así Hasta el día De hoy No os escribo Esto Para avergonzaros Sino Para haceros Recapacitar Porque os quiero Como a hijos Porque tendréis Mil tutores En Cristo Pero padres No tenéis muchos Por medio del evangelio Soy yo quien Os ha engendrado Para Cristo Jesús Palabra de Dios Te alabamos Señor Cerca está el Señor De los que lo invocan Cerca está el Señor De los que lo invocan El Señor es justo En todos sus caminos Es bondadoso En todas sus acciones Cerca está el Señor De los que lo invocan De los que lo invocan Sinceramente Cerca está el Señor De los que lo invocan Satisface los deseos De sus fieles Escucha sus gritos Y los salva El Señor guarda A los que lo aman Pero destruye A los malvados Cerca está el Señor De los que lo invocan Pronuncie mi boca La alabanza del Señor Todo viviente Bendiga su santo nombre Por siempre y jamás Cerca está el Señor De los que lo invocan Yo soy el camino Y la verdad Y la vida Esto lo dice el Señor Nadie va al Padre Sino por mí Aleluya 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 El Señor El Señor esté con ustedes Y con tu espíritu Del santo evangelio según San Lucas Gloria a ti Señor Jesús Un sábado Jesús atravesaba un sembrado Sus discípulos arrancaban espigas Y frotándolas con las manos Se comían el grano Unos fariseos les preguntaron ¿Por qué hacen en sábado Lo que no está permitido? Jesús les replicó No han leído Lo que hizo David Cuando él y sus hombres Sintieron hambre Entró en la casa de Dios Tomó los panes presentados Que sólo pueden comer los sacerdotes Comió él Y les dio a sus compañeros Y añadió El Hijo del Hombre es Señor del Sábado Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús En nuestro recorrido espiritual Cuando yo digo recorrido espiritual Es que estoy recordando Que nosotros celebramos nuestra fe Como la Iglesia nos lo propone Por eso hablamos del año litúrgico Estamos en el ciclo B Y hacemos un recorrido lógico De la vida de Jesús Desde el primer domingo de Adviento Hasta culminar con la fiesta De Jesucristo Rey del Universo En este recorrido ya meditamos El Evangelio de San Marcos San Mateo Y comenzamos esta semana Con San Lucas Vamos a meditar muchos textos de San Lucas En este tiempo ordinario Pero comenzamos en el capítulo 4 Como lo proclamamos el lunes pasado El lunes pasado Comenzamos ahí en el capítulo 4 Que Jesús llega a su tierra A Nazaret Y allí En la sinagoga Abre el rollo del profeta Isaías Y expone su programa de vida Programa de vida El Espíritu del Señor está sobre mí Porque me ha ungido Me ha enviado a evangelizar Esta palabra evangelizar Que aparece tantas veces En el Evangelio de San Lucas Y en los hechos de los apóstoles Del mismo autor Evangelizar no es otra cosa Que llevar la buena noticia El mensaje grande Maravilloso Y nos vamos encontrando Que Lucas nos expone Las discusiones De Jesús con los fariseos No es que Jesús Quiera tener problemas No Es porque quiere centrar El mensaje El evangelio En lo fundamental En lo esencial Por ejemplo Hoy Van por el campo Y los discípulos Pues comen Es normal Pero los fariseos Que no son Rectos en su fe No son rectos Reclaman Porque hacen Lo que está prohibido El día sábado Y es Jesús Que les enseña A los judíos Les indica Que lo fundamental Es la persona Tengamos presente Esto Que eso es esencial En el Evangelio En la vida cristiana En nuestro ser de católicos Lo que importa Es la persona Primero La persona Y aprovecho Porque Precisamente Hemos comenzado Hace dos días La novena Al Señor de los milagros Que nosotros Los colombianos Tenemos profundo amor Especialmente En este suroccidente De nuestra patria Que comienza Precisamente También Con esa enseñanza Aquella mujer Sencilla Que quiere tener Una imagen Pero prefiere Pagar La libertad De una persona Porque vale más Vale más La libertad De una persona Que la posesión De una imagen Primero siempre La persona Y su dignidad Y su grandeza Eso es lo que Jesús indica Entonces Que bueno Que nosotros Entendamos Que en nuestra fe Primero la justicia La verdad La dignidad De cada uno Eso es fundamental Y es importantísimo Que bueno Entonces Que caminemos En este tiempo Precisamente El próximo sábado Que es Día 14 Es la fiesta Universal De la exaltación De la Santa Cruz Pero nosotros Celebramos En Colombia La fiesta Del Señor De los milagros De Buga Esta semana Que bueno Que estemos Nosotros centrados En esta Gran celebración Que es mirar Al crucificado Y encontrar Que ahí Tenemos La salvación Del mundo Hagamos Camino espiritual Que así sea Que así sea En este momento De amor Con María Hagas en mí Mi vida Te ofrezco Y sé Que en día Un proyecto Mejor Con el vino Y con el pan Lléname De tu amor Con el vino Y con el pan Convierte Mi corazón Oremos Oh Dios Por cuya voluntad Transcurren los momentos De nuestra vida Recibe Recibe las súplicas Y el sacrificio De quienes Imploramos Tu misericordia Por quienes Sufren En el cuerpo O en el espíritu Y haz que nos Alegremos pronto Por su salud Puesto que Sufrimos Al verlos En peligro Por Jesucristo Nuestro Señor Amén El Señor Este con ustedes Y con tu espíritu Levantemos el corazón Lo tenemos levantado Hacia el Señor Demos gracias Al Señor Nuestro Dios Es justo Y necesario En verdad Es justo Y necesario Es nuestro deber Y salvación Darte gracias Siempre Y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Omnipotente Y eterno Porque en tu bondad Creaste al hombre Y aunque justamente Condenado Lo redimiste Con tu misericordia Por Cristo Señor Nuestro Por eso Con los ángeles Y los santos Proclamamos tu gloria Diciendo Sin cesar Santo 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 Es el Señor Dios Del universo Dios Dios del universo Llenos están El cielo Y la tierra De tu gloria Hosana en el cielo Hosana en el cielo Bendito el que viene En nombre del Señor Hosana en el cielo Hosana en el cielo Hosana en el cielo Santo 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 es el Señor Santo eres en verdad Señor Fuente de toda santidad Por eso te pedimos Que santifiques Estos dones Con la efusión De tu espíritu De manera que se conviertan Para nosotros En el cuerpo Y la sangre De Jesucristo Nuestro Señor Él Cuando iba a ser Entregado A su pasión Voluntariamente Aceptada Tomó pan Dándote gracias Lo partió Y lo dio A sus discípulos Diciendo Tomad y comed Todos de él Porque esto es Mi cuerpo Que será entregado Por vosotros Del mismo modo Acabada la cena Tomó el cáliz Y dándote gracias De nuevo Lo pasó a sus discípulos Diciendo Tomad y bebed Todos de él Porque este es El cáliz De mi sangre Sangre de la alianza Nueva y eterna Que será derramada Por vosotros Y por muchos Para el perdón De los pecados Haced esto En conmemoración mía Este es el sacramento De nuestra fe Anunciamos tu muerte Proclamamos tu resurrección Ven Señor Jesús Así pues Padre Al celebrar ahora El memorial De la muerte Y resurrección De tu Hijo Te ofrecemos El pan de vida Y el cáliz De salvación Y te damos gracias Porque nos haces dignos De servirte En tu presencia Te pedimos humildemente Que el Espíritu Santo Congregue en la unidad A cuantos participamos Del cuerpo Y de la sangre De Cristo Acuérdate Señor De tu iglesia Está extendida Por toda la tierra Con el Papa Francisco Hoy peregrino Con nuestro arzobispo Cardenal Luis José Rueda Aparicio Y todos los pastores Que cuidan De tu pueblo Lleva la superfección Por la caridad Acuérdate De nuestros hermanos Que durmieron En la esperanza De la resurrección De todos los que han muerto En tu misericordia Admítelos A contemplar La luz De tu rostro Ten misericordia Señor De todos nosotros Y así con María La Virgen Madre de Dios San José Su esposo Los apóstoles Los santos Cosme Damián Y cuantos Vivieron En tu amistad A través de los tiempos Merezcamos Por tu Hijo Jesucristo Compartir La vida eterna Y cantar Tus alabanzas Por Cristo Con él Y en él A ti Dios Padre Omnipotente En la unidad Del Espíritu Santo Todo honor Y toda gloria Por los siglos De los siglos Amén 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 Por los siglos Amén 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 El amor de Dios Ha sido derramado En nuestros corazones Con el Espíritu Santo Que se nos ha dado Todos nosotros Ahora movidos Por el mismo amor Que Dios nos tiene Unamos nuestras voces Y proclamemos juntos La oración Del Maestro Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado Santificado sea Tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Perdona nuestras Ofensas Como también Nosotros Perdonamos A los que nos Ofenden No nos Dejes caer En la tentación Y líbranos Del mal Líbranos De todos Los males Señor Y concédenos La paz En nuestros días Para que Ayudados Por tu misericordia Vivamos siempre Libres de pecado Y protegidos De toda perturbación Mientras esperamos La gloriosa venida De nuestro Salvador Jesucristo Porque tuyo es el reino Tuyo el poder Y la gloria Por siempre Señor Señor Jesucristo Que dijiste A tus apóstoles La paz Os dejo Mi paz Os doy No tengas en cuenta Nuestros pecados Sino la fe De tu iglesia Y conforme A tu palabra Concédele La paz Y la unidad Tú que vives Y reinas Por los siglos De los siglos Amén Que la paz Del Señor Sea siempre Con todos Ustedes Y con tu espíritu Saludo de paz A todos Gracias Cordero de Dios Que quitas El pecado Del mundo Te invieda Cordero de Dios Que quitas El pecado Del mundo Te invieda Cordero de Dios Que quitas El pecado Del mundo Danos La paz Este es Cristo Cristo vivo Cristo Resucitado El Cordero De Dios El que quita El pecado Del mundo Señor No soy digno De que entres En mi casa Una palabra Tuya Bastará Para sanarme Amén Para quienes Participan En la Santa Misa Desde sus hogares O desde su sitio O desde su sitio De trabajo Los invito A orar así Todos Conmigo Creo Jesús mío Que estás presente En el santísimo Sacramento Del altar Te amo Sobre todas Las cosas Y deseo Recibirte Una vez más Ya que ahora No lo puedo hacer Sacramentalmente Ven espiritualmente A mi corazón Como si ya hubieras Venido Te abrazo Y me uno Todo a ti No permita Señor Que vuelva jamás Apartarme de ti Amén Amén María nos invita A un banquete celestial Nos sirve a la mesa Cuerpo y sangre de Jesús Te doy gracias Señora Por el pan Que nos das Pues tú lo has Preparado En tu vientre Maternal María nos invita A un banquete Celestial Nos sirve a la mesa Cuerpo y sangre De Jesús Oremos Oh Dios Que en la debilidad humana Nos manifiestas Tu especial protección Muestra a tus siervos Que sufren El poder de tu auxilio Para que aliviados Por obra de tu misericordia Puedan volver sanos Y salvos A tu santa iglesia Por Jesucristo Nuestro Señor Amén Tres invitaciones Siempre estaré aquí Con ustedes En el canal Los viernes A las siete De la noche En un encuentro Con la palabra La palabra de Dios No se lo pierda Es un momento Un encuentro espiritual Maravilloso Otra invitación El próximo sábado Estén aquí pendientes Porque es día 14 de septiembre Estaré celebrando con ustedes Aquí en el canal La misa Del Señor de los milagros En su fiesta anual Próximo sábado 14 Y tengamos en cuenta Esta fecha Mañana es domingo Y celebramos el domingo Pero es 8 de septiembre Que es la celebración Del nacimiento De la Virgen María Tengámoslo presente Y démosle gracias A Dios Por María En el día De su nacimiento 8 de septiembre El Señor Este con ustedes Y con tu espíritu Bendice Señor A quienes han participado Hoy en esta celebración Bendice a quienes sufren En el cuerpo En el espíritu Y dales valor Paciencia Y reanímalos En la esperanza Amén Y la bendición de Dios Todopoderoso Padre Hijo Y Espíritu Santo Que descienda sobre ustedes Un buen fin de semana Todos Podemos ir en paz Gracias Gracias A Dios Hoy ha nacido Una rosa En el jardín Del Señor María es la flor Más hermosa Que embellece a la creación María es la flor de Dios María mi niña María mi amor María es la flor de Dios María mi madre La madre de Dios Hoy ha nacido una niña Por el poder del Señor Pura, bella, inmaculada Pura, bella, inmaculada Pura, bella, inmaculada Pura, bella, en la web Queda, bella, inmaculada Pura, bella, inmaculada Pura, bella, inmaculada Flare, asignende Dada de Dios Vida Vella Termina Resume De essen De